La gente acá se organizó bastante bien, un bonito recibimiento a los jugadores y es lo que se merecía la gente acá, muy feliz, gente que vivió toda su vida y un día que esté en nuestra selección acá es un privilegio para ellos, así que contento por... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Belé, víما connect! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Sí, ahora sí vamos, ahora, vuela la bandera. ¡Saca la mano! ¡Sachim! ¡Fijici! 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 Gracias, sí. Sí, difícil, difícil, pero lindo que es lo que más importa y el frío acá en Estocolmo no se hizo sentir con el calor de la hinchada chilena, la marea roja sueca que está acá, que organizó todo esto. La firma de Alexis. Gracias. De una riqueña. Bien. Anda acá, amiga, ahí. ¡Sí! 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 ¡Viva Chile! ¡La palmeta, la palmeta, la juega! Esta chile, esta chile, la que baila, pero mira, miren cómo le hace, se les caen las polleras, pero miren, miren cómo se les caen las polleras. Zapatelito y sí, bailando es una vida Bien, bien, sí, estuve adentro con ellos, todo relajado, contento por los procedimientos y también se alegran de que la gente les dé este espaldarazo ya todos saben que Chile no clasificó al Mundial pero esta es la nueva era de ruedas que esperamos llegar al Mundial de 2022 Alexi Sánchez que sale absolutamente oculto es el caos los primeros en salir Alexi Sánchez y Arturo Vidal hay más de 600 personas que quieren abrazar a la selección que sale a cenar a esta hora es un dispositivo especial máxima seguridad para dar y leer atención, es impresionante la cantidad de gente que se acostó acá y realmente es increíble muy difícil tuvieron que sacar primero a Vidal luego a Alexi Sánchez me he verification tut野 Annej me he floats mí, ay me he完了 sí, sí, sí bebé bebé Viva Chile ¡Feliz haber visto a los jugadores! Hace mucho tiempo que tenía ganas de conocerlos Y para mí esto es una alegría emocionante para mí La primera vez que los tengo tan cerca ¿A quién les vieron? Vidal, Sánchez, Isla... Nos sacamos fotos... Estuvimos adentro, estábamos adentro Así que ahí nos sacamos harta fotos con ellos Así que feliz, mañana nos venimos a quedar acá al hotel ¡La vuelta Profe! ¡Cuidado, buena Profe! ¡Bueno, buena Profe! ¡Bueno, profe! Gracias por ver el video.